La mejor prueba de lo enfangado que está el Partido Socialista en esta trama de corrupción desde Pedro Sánchez para abajo todos, de lo enfangado que está el Partido Socialista desde Pedro Sánchez para abajo todos, es el desesperado intento de pretender que esto tiene algo que ver con Miguel Tellado o con el Partido Popular. Cuando además se acredita que era imposible que tuviera lugar esa reunión porque al día siguiente el señor Tellado estaba en el Senado y por tanto que es imposible que eso pudiera suceder. Por eso, para mí, la mejor prueba de lo enfangado que está el Partido Socialista desde Sánchez para abajo es precisamente intentar meter a Miguel Tellado de por medio. Gracias. 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 Gracias.